El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó su nuevo partido, la Alianza por Brasil, de tendencia conservadora y el cual tiene un importante componente religioso, además de defender la posesión de armas y repudiar el socialismo y el comunismo. El nuevo partido del mandatario brasileño defenderá además la libre empresa y se opondrá al aborto, la llamada ideología de género en las escuelas y lo que ha calificado como ideologías dañinas, como socialismo, comunismo, fascismo nazi y globalismo, reportó el diario local Fola de Sao Paulo. Asimismo, el programa de gobierno del nuevo partido destaca el lugar de Dios en la historia y puntualiza que el secularismo del Estado nunca ha significado ateísmo obligatorio. El nuevo instituto político estará dirigido por el clan Bolsonaro, ya que será presidido por el mandatario y su primogénito Flavio será el primer vicepresidente. Para estar registrada oficialmente y poder participar en elecciones, la Alianza por Brasil necesita recabar 500.000 firmas en al menos nueve estados, además de que éstas deben ser validadas por el Tribunal Superior Electoral. La alianza tiene de plazo hasta marzo próximo para que pueda registrarse en el Tribunal Superior a fin de participar en las elecciones municipales de 2020. Bolsonaro ha manifestado que espera que las autoridades electorales permitan la recopilación de firmas electrónicas, de lo contrario, consideró que el plazo debería ampliarse a fines de 2020, de acuerdo con la oficialista Agencia Brasil. La presentación del nuevo instituto político se produce luego de que Bolsonaro anunció el pasado 19 de noviembre su salida del Partido Social Liberal, que lo llevó a la presidencia en 2018. Bolsonaro decidió abandonar el Partido Social Liberal por diferencias con el presidente del partido, el diputado Luciano Vivar, así como ante las acusaciones de corrupción contra ese instituto político.